Metro, el diario más grande de Managua. El gobierno central de Nicaragua anunció que se realizarán estudios para la posibilidad de reconstrucción de la antigua Catedral Metropolitana de Santiago, como parte de los trabajos que se realizan en el casco histórico de Managua. La vicepresidente Rosario Murillo destacó que la alcaldía de Managua estará presentando a una comisión integrada por arquitectos e ingenieros italianos y mexicanos para estudiar la posibilidad de reconstruir este monumento histórico. Murillo detalló que primero se realizarán los estudios para luego hacer el presupuesto y gestionar el financiamiento a través de cooperación internacional. Además destacó que la Catedral Metropolitana de Santiago, ubicada a un costado del Palacio de la Cultura, es un patrimonio cultural e histórico de Nicaragua. En tanto, Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua, señaló que este es un esfuerzo del gobierno central, como parte de la reconstrucción del centro histórico de la ciudad, y recalcó que buscarán las opciones más seguras y accesibles, dado que es un proyecto riesgoso y caro en materia de ingeniería. Metro, el diario más grande de Managua.